Hace cuatro años Julieta Prandi abandonó junto a sus hijos su hogar y denunció a su ex marido Claudio Contardi, el padre de sus dos hijos, por agresión y abuso sexual. Mientras continúa con su lucha por conseguir justicia, la modelo lanzó su primer libro Yo tendría que estar muerta, donde narra su historia de vida como sobreviviente de violencia de género. Invitada anoche al Dente, el talk show que conduce Fernando Dente para América TV, Julieta Prandi se animó a presentar su libro y reveló, la frase general surgió en una charla con Marcela Chiterio. En un momento le dije la verdad, yo tendría que estar muerta y ella se me quedó mirando. Más allá de que esta sea una novela, está basada en hechos reales, agregó la modelo. Luego, Fernando Dente cambió de tema y llevó a Julieta Prandi al pasado mostrándole algunas fotos en pantalla, como te traslado acá, a tus comienzos, dijo el conductor mientras se veía una foto de la entrevistada junto a Carolina Pampita Ardoain. Qué chiquitas las dos, ese día nos hicieron hacer fotos en la editorial Atlántida, en la reserva ecológica, éramos un montón ese día, comentó la modelo. No tengo amigas porque es un laburo muy individual, somos cada uno una empresa. Cuando vas a un casting y aunque está tu amiga, estás compitiendo con la de al lado, agregó. Julieta Prandi recibió una buena noticia hace algunas semanas. Julieta Prandi recibió una gran noticia, después de tanta lucha, finalmente llevará a su marido a juicio oral y público. En a la tarde, América TV, informaron, Claudio Contardi irá a juicio oral y público. Esto se determinó en él el día de hoy. El abogado de Prandi es Javier Baños y acá tenemos el documento, lo que dice es que hay una radicación en tribunal oral. El proceso fue sorteado ayer y quedó radicado ante el tribunal en lo criminal en 2 de Campana. Recordemos que Prandi estuvo 10 años en pareja con Contardi. Se fue de la casa en 2019, tiene dos hijos en común e hizo una denuncia por abuso sexual con acceso carnal agravado. A esto le sumamos amenazas y distintos tipos de violencia, entre ellas económica y estafa. Tuvo que abandonar su hogar familiar, alquilar un departamento y huir con sus hijos. Ella había contado que él le manejaba la carrera y en ese manejo le estafó y ella se quedó de un día para el otro sin nada, todos los ahorros de su vida, agregó Cora de Barbeiri.